El maestro Oscar Jaimes Bello, director de Desarrollo de Información Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Gracias maestra, buenas tardes. Primero un agradecimiento a la UNAM y al doctor de la Verreda por la invitación a participar en este seminario. Bueno, mencionar primero que el INEGI es coordinador y responsable del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que se instaura a partir de 2008 y el cual se integra por cuatro grandes subsistemas, el de Información Demográfica y Social, el Subsistema Nacional de Información Económica, el correspondiente a Información Geográfica y Medio Ambiente y el de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El INEGI ha venido participando en los grupos de trabajo en los cuales se han integrado los diferentes informes, los más recientes, en tema de derechos humanos como el de derechos económicos, sociales y culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el último en el cual hemos proporcionado información es el Mecanismo de Examen Periódico Universal. Para todos ellos, el INEGI ha recabado información estadística de diferentes proyectos como censos, encuestas y registros administrativos y a la fecha hemos integrado alrededor de 100, poco más de 100 indicadores con perspectiva de derechos humanos en todos estos temas, los cuales ponemos a la consideración de este grupo de trabajo que se va a integrar para la integración del informe del Protocolo de San Salvador que el Estado mexicano tendrá que presentar próximamente. Por último, solo decir que estos indicadores, estos alrededor de 100 indicadores, ya los hemos sistematizado, la semana pasada hicimos un esfuerzo para poder integrar de acuerdo a cada uno de los artículos que están contenidos en el Protocolo de San Salvador, asociarlos, de manera que ya ese trabajo ya lo tenemos hecho, lo que faltaría sería hacer la integración en este esquema que ya definimos la semana pasada para poderlos proporcionar, que sean revisados y de esta manera avanzar. Simplemente decir que es un esfuerzo que no es nuevo porque en el Instituto hemos venido trabajando tanto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos como con Naciones Unidas, como el documento que nos presentaban de Derecho a la Salud. Bueno, simplemente cerrar con mi participación, con un agradecimiento por su atención y pues a toda la mesa por sus contribuciones. Gracias. 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 Gracias al maestro Oscar Jaime.